Durante su reciente visita a Santander, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, destacó los avances en infraestructura científica del Parque Tecnológico Guatiguara Huiz y el significativo aporte que brinda este ecosistema científico al desarrollo del país. El PTG se considera el proyecto urbanístico, tecnológico y empresarial emblema del nororiente colombiano. Acompañada del rector Hernán Porras Díaz y algunos directivos de la universidad, la jefe de esta cartera gubernamental recorrió laboratorios centrales de investigación y los edificios en gestión empresarial, construidos recientemente para promover la transferencia tecnológica y la creación de unidades y más de empresariales con asiento en este lugar. Me parece que tienen un bellísimo campus de investigación y de innovación que creo que le da a los estudiantes de pregrado y de posgrado, a los profesores, a los investigadores, pero sobre todo al sector empresarial, un espacio para avanzar creativamente con una robustez investigativa muy clara sobre todos los temas de innovación que necesita esta región y el país. Esta visita al PTG se realizó como parte de la agenda de la Cuarta Jornada de Diálogo Nacional para la Transición Energética Justa en Colombia, convocada en Santander por el Ministerio de Minas y Energía.